Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y espero que estén bastante, bastante bien. Estamos a punto de salir de la pandemia, estamos a unos meses de que llegue noviembre y las vacunas rusas por fin lleguen, ya que AstraZeneca tuvo problemas en su fase 3. Pero bueno, el tema de hoy es campechaneando contra el chapucero. ¿Quién de estos ganó y por qué se pelearon? Pues toda la información aquí. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El chapucero acusó a campechaneando de este frente ante Andrés Manuel López Obrador. Decía Nacho que campechaneando en realidad era del PAN, que estaba siendo pagado por los panistas. Por eso es que ahora campechaneando le estaba tirando a Andrés Manuel López Obrador. Y campechaneando respondió diciendo que Nacho en el 2012 le estuvo tirando muchísimo a Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora, ¿por qué estos dos canales que son referentes a nivel nacional en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todas las noticias que rodean al mismo? ¿Por qué actualmente se están peleando? Pues, yo te voy a decir por qué. Para Nacho, el chapucero es un negociazo millonario el defender al presidente Andrés Manuel López Obrador. Igual que para campechaneando. Si tú revisas las vistas que campechaneando y el chapucero tienen, son miles, inclusive millones. ¿Y en cuánto se traduce monetariamente hablando de esto? Antes de que te lo diga, déjame decirte y date una vuelta por ambos canales y dime si estoy en lo incorrecto o en su defecto, en lo correcto. Todos los títulos de los videos son bastante llamativos y cuando tú le das clic y los ves, dices tú Mmm, pues realmente no estuvo tan bueno. Exageran las noticias. El chapucero y campechaneando estarán dispuestos a decirte lo que tú quieras escuchar por tal de que veas su video. Eso lo tienen que saber. Y sé que defendemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos, no podemos dejar que estos dos pseudoperiodistas y pseudoyoutubers estén lucrando con la información, que la estén exagerando o en su defecto manipulando, como lo hace el chapucero. Inclusive el mismísimo campechaneando dijo que el chapucero miente, fabrica las noticias por tal de recibir más vistas. Eso no es novedad. Y aun cuando tú sabes esta verdad que el chapucero te está dispuesto a decir lo que tú quieras escuchar, no la verdad, lo que tú quieras escuchar por tal de que veas sus videos, ¿por qué lo sigues viendo? Y campechaneando, campechaneando en realidad no me parece que sea del pan. Así que bueno, pasemos a las cifras. ¿Cuánto gana el chapucero? Te estás preguntando, ¿cuánto gana el chapucero por hablar bien del presidente? Ojo, el presidente no le paga absolutamente nada. ¿Cómo es que gana millones el chapucero? Pues gracias a las vistas que éste obtiene con sus videos, se les paga en dólares. En dólares reciben ellos sus pagas. Ellos se nutren de esta base de seguidores, por eso les comentaba que ellos están dispuestos a decirle lo que ustedes quieran escuchar por tal de que los vean. Pero bueno, veamos, ¿cuánto gana Nacho en YouTube? Pues veamos, ahí está. Gana entre 3,800 dólares y nada más y nada menos que 60,000 dólares. Así es, 60,000 dólares al año. Ahora bien, multipliquemos 60,000 dólares por el tipo de cambio actual, que son aproximadamente 19 o 20 pesos. Supongamos que sean 20 pesos. Nacho va a estar ganando 1,200,000 pesos al año, únicamente por estar exagerando las noticias, por defender a Andrés Manuel López Obrador, que no está mal. Si sus videos son objetivos y realmente su objetivo es informar, está bien. El problema es que ellos exageran las noticias. Y al exagerar las noticias, pues ya no hay objetividad, hay amarillismo. Y el chapucero se caracteriza justamente por eso. Pero bueno, esta cifra que te acabo de leer se queda bastante, bastante corta. En contraste, en contraste con Campechaniando. Antes de seguir con el video, deja de decirte lo siguiente. Solamente en el 2018, una niña de 11 años logró acumular en un año, por sus videos en YouTube, 28 millones de pesos. ¿Cómo la ves? 28 millones de pesos, una niña de 11 años. Y bueno, existe una gran base de seguidores del chapucero y de Campechaniando. Y es por eso que a Nacho se le ha hecho un negociazo el defender a capa y espada al presidente. Repito, el presidente no le paga absolutamente nada. Aquí lo que no es justo es que Nacho, el chapucero, te venda las noticias como ¡guau! Es la gran polémica, ¿no? Y cuando tú le das clic al video y dices tú, en realidad no contiene nada de lo que estás diciendo en tu miniatura. O no contiene lo que realmente es. Estás exagerando las cosas. Pero bueno, esta cantidad se queda bastante, bastante corta. En contraste de cuánto gana Campechaniando al año. ¡Guau! Es una cifra bastante, bastante buena. Ahí está, a ver si se logra distinguir. Ahí está, que es por lo menos 1.3 millones de dólares. O sea, 1.300.000 dólares al año. ¿Te imaginas? Lo multipliqué y son aproximadamente 26 millones de pesos lo que gana Campechaniando por hacer este contenido. En realidad, Campechaniando y el chapucero tienen la tendencia a exagerar las noticias, a exagerar cualquier cosa increíble. El presidente es reconocido en todo el mundo y pone de rodillas a Trump. O sea, inclusive Infierno Noticias. Dice, Aristegui Noticias pide perdón de rodillas. Eso es mentira. Tengan cuidado con ese tipo de información. Está bien que vean sus videos, pero no se queden con la información que ellos les dan. Vean otros videos. Porque estas cifras lo único que revelan, lo único que revelan es que a ellos les interesa muchísimo más el ganar. El estar lucrando con la información, aun cuando esta no sea objetiva, y estar ganando millones de pesos. Es por eso es que se desata esta polémica entre uno y otro y finalmente se reconcilian. Porque ninguno quiere perder. Gracias a ellos, la cantidad de vistas en sus videos de uno y del otro, pues aumentaron. Bueno, dime, ¿qué piensas acerca de todo esto? Es bastante interesante, ¿no crees? Ganan, en realidad, muchísimo. Pero bueno, esto ha sido todo y por favor suscríbete si aún no lo estás y sígueme para más contenido así. Hasta la próxima. Y estos son los tweets que Campechaniando evidenció de Nacho Rodríguez el Chapucero. ¿Realmente Nacho, como encontró su minita de oro hablando bien del presidente? Pues vean, ese es el verdadero pensamiento de Nacho Rodríguez. Él realmente no está con Andrés Manuel López Obrador. Y si tú estás suscrito a su canal, pues allá tú. Pues estás escuchando a una persona mentirosa que únicamente le interesa dinero, el dinero. Y como puedes observar, él ha sacado cantidad de productos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y actualmente vive de eso. Pero estos tweets, lo único que revelan es que no es congruente realmente a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!